1, 2, 3, 4 ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡1, 2, 3, 4! ¡Y esto es! ¡En ceros! ¡Vamos! ¡1, 2, 3, 4! ¡Eso! 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 ¡Sigan bailando! ¡Sigan bailando! ¡Sigan bailando! ¡Mira nomás que chulada ambiente! ¡Sigan bailando con esto que dicen! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Mua! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¡El ceros! ¡Un, dos, tres, cuatro!